De la vida estoy agradecido Tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paseo donde quiero No fue fácil, me costó trabajo Bueno pues raza, aquí me vino a recoger el compa Mariano Ya niggas ya de mi nada hard A ver a ver que dice, a ver para donde vamos Al señor ¿Dónde vas tú? Quedado muy enfollado Me va a caer el palo Y él es govín No ha comido desde que me levanté Una peda te voy a levantar Pero si ahorita nos vamos a ir a comer Porque la pinche panza la traemos Ya está casi hablando a la verga Ahí vienen los gatos Mira, mira Cuál los gatos Ya, esos dos Oh, ahí va a chéder con estos bueyes Mira, mira Ahora coches ¿Quién va a ir a ir a ir a ir a comer y de ahí nos vamos a ir a acochar a la pinche jerga Vamos a ir a ver las putas Vamos a ir a ver las putas ¿Qué? Large, make that whole large with it Oh, Dr Pepper No, 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 no Oh, Power Rift Oh, never mind, ¿can you switch it to a Power Rift? Power Rift, Dr Pepper Yeah Keep making a large Hay que tragar, hay que tragar porque Yo La vida es corta Nah Vamos a ir a Vamos a ir al rancho y disparar unas pistoleas de ahí que tiene el compa Marano Ahorita va a llegar el compa Panfilo para allá también Ya lo conocen Nunca salió en uno de mis videos, pero ahorita va a salir Saludos Saludos Y subieron los costales y a la ciudad va a salir ¿Estás listo? Sí 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 No, canto ¿Cantas chulo? Hola, cocho Estamos grabando Ya No Estamos en vivo En vivo es todo ¿Dónde estás en la verga? El Tunisí El Tunisí Ay, no No Hay pa los Las herramientas, pa el jales weeds Serena ビes Tan caro ¿Qué querías norte a la Serena He protests No me lo voy a usar una vez No, pues no seas pendejo tampoco Este mejor Está a dos dólares Mira Pues que Es la misma coche O no, este está más chiquillo Es que aquel tuve está más chiquillo Este está más chiquillo Que aquel coche Que el que lo voy a agarrar No es la misma chingadera Y para que coches quieren estos Estamos bien pendejos Lo estamos buscando allá Y acá están los perros Pero aquel güey nos había dicho Que la EO 26 Y la EO 19 Pero si raza Como ven El El compa mañana Agarró un pinche Nuevo rancho Se va a tener que poner Los pinches números Para la dirección Ahí nos vemos en el pinche rancho 18 acres Oh boy Don't play with that niggas Sin nada No se ve No se ve la chingadera We come back in the day Es que se nos hizo tarde o no Más y media Se nos hizo tarde Ya vinimos en la noche Hey, you don't think they're gonna pass you Look People's coming from over there No se ve la chingadera No se ve la chingadera Veníamos a tirar Pero No se ve si se va a hacer Si va a venir aquel güey o no Se ve la chingadera Quiero ver Y fue chingadera Ey, this fucking camera looks clean in the beach Pinche martillote que se carga Acha verga Ando de pura verguiza A ver, a ver Soy una verga No, pues si trae No crean que todo aquí es de parranda También venimos a chingarle A la verga También venimos a chingarle Mira Ay, madre Es lo que hay Next 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 Pero sabe A ver si Dispada la pistolilla Que trae Es de agua Pero chingue su madre A ver Nos vemos El cumpo ahorita Nomás va a disparar De volada Para que No digan que nos culiamos Porque debemos Quiero hacer unas cosillas Casi nada A ver la nueve A ver la nueve A ver la nueve A ver 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 Pero si ahorita voy a Finalizar este video aquí Ya más de rato Ahí hacemos otro video Ya subscribe to the channel A ver A ver A ver A ver Gracias.